Con respecto a gente que solamente vivió un año, ¿o cómo acorda? El que vivió 6-7 años tiene mucho más capacidad, tiene más conocimiento. Bueno, eso con respecto a la cantidad de gente que terminó en el atendido. En cuanto a gente tiene muchos de los reconocimientos, la actividad espiritual, su habilidad del Trypapultivo. Elitenciado tiene mucho más conocimiento en el al 사랑. En el territorio, siempre goroz y encompassen las cuentas universales. P 1997, tengo muchas gracias muy reconocidas para aprender. Gracias a todos ustedes, varios de los pueblos, muchos de ustedes se encuentran en su vida. Acabo de acuerdos, yo no llego a acuerdos que ya lo recibo aquí. Bueno, esto es un comentario con respecto a lo que nosotros hacemos en el Ateneo. Nosotros trabajamos como la primera institución en Ecuador que descentralizó la dirección. Esta misma vez que el horario de crónomo, en 1988, provocó acuerdos a acuerdos. Este es el Ateneo, mi abuelo. A propósito, nos vamos a hacer un gran trabajo en el Ateneo. Hoy estamos en el Ateneo, que es un gran trabajo de la gente que nos va a hacer. En 1999, el Ateneo fue el Listero. En 1990, el Ateneo fue el Ateneo. En 1991, el Ateneo fue el Ateneo. En el Ateneo fue el Ateneo. Y se terminó en el Ateneo, siempre que a nuestro Ateneo fue el Ateneo. Y ya cuando llegamos a un año de Reyes de la Haga, se comenzó a hacer y se van a acompañar el Ateneo por su vida. Hay que hacer una这是 en la Tienen antigua. Lo que hay es hacer un tiempo de la gente, Y ya tenemos que ver el Ateneo. O también es un amigo que va a hacer un año. Y ya tienen que ir a tener un año. que ha incluido con la profesora Manny, el profesor Pérez Hico, y toda la gente que va a trabajar con ustedes. Esta va a ser el curso en su casa. El plan de estudio es uno solo. La institución es una sola. En la UPM, en la UPM, en la UPM, se llaman a abrir los retos. Pero la Ateneo, por aquí acuerda, que ustedes deben aprender a Ateneo de Nueva Estructura Guarana. La Penderer Arrima Loreto, la Penderer Arrima Ciudad de México, la Penderer Arrima Pilar, con lavanda. Esta Penderer Arrima Amparo, la Penderer Arrima, que a la Deer Arrima, el Ateneo, tenemos que trabajar aquí. Empre hay que elegir вет los gas rectores y al сосco de na año af Roma de Nueva Estructura Guarana ¡H livre! Esa es una característica entonces importante, cuando empezamos, mucha gente nos dijo por qué teníamos esa ley interior, que eran seguros, que no había condiciones, y qué es lo que ya vamos a hacer, y vuelvo a repetir, hoy todas esas universidades, todas esas instituciones, se hicieron vecinos nuestros en la ciudad donde trabajamos. Fuimos las primeras instituciones en Paraguay que apostamos a lo que se llama la descentralización. Entonces, empezamos el mercado de esta universidad. Hoy que nos hemos crecido con la Universidad de Hacienda. Se nos acompañaba en la Universidad de Hacienda de Hacienda, que nos hicimos con el gobierno de Hacienda de Hacienda. y me gusta a supe a 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